En el nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Creo en ti, no eres hombre para mentir Cielos son tus promesas Dios, con paciencia esperaré En el nombre de Jesús amén y amén y amén Vimos nosotros que todo este proceso de la promesa Es algo extraordinario La promesa de Dios, como usted puede acceder a esas promesas Son cheques que Dios tiene, más de 830 cheques que Dios tiene Que usted tiene que cambiarlo Usted tiene que cambiar, entonces cada cheque que usted cambia Es a la activación de una promesa de Dios Y cada cheque tiene una serie de cumplimientos que usted tiene que hacer Para que legalice La promesa de Dios a favor de usted Esta es una de las partes que usted tiene que entender Que usted tiene que hacer Dice Segunda Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en que En el sí y en el amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Y el que nos confirma dice con vosotros en el 21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo Y el que nos ungió es Dios Dice el cual también nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu ¿En dónde? En nuestros corazones Entonces señores la promesa Las promesas de Dios están Es importantísimo que usted entienda que es En el sí y en el amén Nosotros tenemos que aprender a vivir en el sí Sí para activar todas las promesas de Dios Y en el no para cancelar toda la herencia Del primer Adán Y todo lo que el enemigo viene a proponerte El no es muy poderoso Decirle no al mundo No al pecado No a la enfermedad Sí a la salud Sí a la prosperidad Sí a la bendición Sí a la salvación Amén No a la destrucción No al dengue En Segunda Corintios 1.19 Dice así Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Por mí Silvano y Timoteo No ha sido sí y no Más ha sido Más ha sido Más ha sido Que aquí está la clave Sí en él Digan conmigo Sí en él Ahora qué quiere decir sí en él Es posicionarse Cuando yo estoy en él Yo entro en el sí de Dios Es sí a la salvación Sí a la bendición Sí a los cielos abiertos Sí a la salud de Dios Porque cuando estoy en él Yo estoy escondido de Dios Y estoy viviendo en el sí Estoy viviendo en la vida Ya reina la vida Y no la muerte Por eso mi posición es salir de mí Y irme a él Decir ya no vivo yo No hago mi voluntad No hago lo que yo quiero Ahora hago lo que él quiero Porque el diseño de él Es mucho mejor De lo que yo puedo planear Para mi propia vida Usted puede diseñar la mejor vida Con toda su fuerza Con todo su esfuerzo Y diseñar su propia vida Y decir esta es la vida Que yo quiero Pero aún así Dios tiene lo mejor Para usted Ahora usted tiene que aprenderse A verse Usted tiene que aprender A verse en esa posición El sí en él No salirnos de él Y tratar de ser sí Porque eso es simplemente Una actitud positiva Tener un poder mental Del ser positivo No es el ser positivo Sino que estar en él Y el sí de Dios Inmediatamente se activa En nosotros Ahora yo le voy a mostrar Algo interesante Vamos rápidamente A 2 Corintios 7 En el versículo 1 El proceso para las promesas Así que amado puesto Que tenemos tales promesas Así que amado puesto Que tenemos tales promesas Que tenemos que hacer Limpiémonos De toda contaminación De carne Y De que más O sea Hay contaminación De carne Y hay contaminación De espíritu Hay 2 tipos De contaminación Que la gente recibe Entonces Contaminación De carne Y de espíritu Y que tiene que hacer De eso Tenemos que limpiarnos De toda contaminación Y que hacemos Nos perfeccionamos En la santidad En el temor De Dios Que es el principio De la sabiduría Que es la revelación De la aplicación De la inteligencia De Dios Hecha correctamente Aquí en la tierra ¿Por qué? Porque el principio El temor de Dios El principio De la sabiduría Es lo que me introduce A la aplicación De la voluntad De Dios Que es el sí De Dios En todas sus promesas Y yo ahora Me proyecto No solamente Hacia arriba Sino acá abajo Sin límite Porque yo entro Por una puerta Que me abre un espacio Que no tiene medida Ni arriba Ni abajo Ni a lo izquierda Ni a lo ancho Ni a lo largo Porque ahora Yo vivo En el sí de Dios Y el sí de Dios Es aprender a vivir En la demostración De amor de Dios Hacia nosotros Entonces dice Amados puesto Que tenemos Tales promesas Limpiemosnos Decirle que está Al lado Limpiate ¿Quién tiene que limpiar? La gente dice Señor Limpiame No el Señor Ya sabe Que vos podés Limpiarte Que ya te podés Ir Y limpiarte Amén Entonces Decirle otra vez Que está Limpiate ¿Por qué? Porque al limpiarnos ¿Qué hacemos? Potenciamos El sí de Dios Las promesas De Dios A favor Nuestro Entonces vamos Rápidamente Al libro de Gálatas Ahora Y vamos a ir descubriendo A través de la Biblia Porque esta es La línea De la promesa De Dios De cómo nosotros Activamos Todas las promesas De Dios Miren lo que dice En Gálatas 3 14 Que dice ahí Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham La bendición de Abraham Ahora Miren ¿Puede la bendición de Abraham Alcanzarme a mí? Claro que sí Alcanzarse a los gentiles A fin de que por la fe La confianza En esa promesa Recibiésemos La promesa Del Espíritu Y esa promesa Del Espíritu Nosotros vimos En Segunda de Corintios Mis queridos hermanos Que era Que eso Que era En el versículo 21 Que era El arras De Dios El sello de garantía Que todo lo que Dios Tenía en su transferencia Para bendecir mi vida Se transfería A favor mío Y ahora Mis queridos hermanos Yo hoy puedo activar Esas promesas Para mí Por la fe Para que yo alcance Todas las promesas Y reciba Las promesas Del Espíritu Hay una garantía Aquí adentro Que Dios va a cumplir Cuando yo vivo En el sí Y en el amén En Galatas 3.16 Entonces dice así Miren Ahora bien A Abraham Fueron hechas Las promesas Y a su simiente No dice Y a las simiente Como si hablase De muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Amén Ahora Cuando es Cristo Y yo estoy en Cristo La promesa Que se le hizo A la simiente A su simiente Y que venía Ahora cuando yo Me posiciono En Cristo Y activo Con la obediencia A la promesa A la palabra Mi obligación Todas las promesas Que se le hizo A Abraham Y que se hicieron Plena en Cristo Se activan En mi vida Y yo empiezo A desarrollar El cielo En la tierra Todas las promesas De Dios En el sí Y en el amén En el sí Y en el amén Mientras voy caminando En la palabra De Dios Cumplo la palabra Le digo No a la carne No a la contaminación Del espíritu No porque yo puedo Vivir ahora En el 100% De la plenitud Donde mi alineación Es completa Al centro De la voluntad De Dios En el sí Y en el amén Yo voy desarrollando Todas las promesas Que se le hizo A Abraham Y no solamente Abraham Que venía Hacia un futuro Porque mucho más Que eso En Cristo Se cumplió Todas las promesas Y yo tengo A Cristo en mi corazón Y ahora No voy recibiendo De afuera Lo voy sacando De adentro Para afuera Ahora ¿Por qué? Porque la promesa ¿Cuántos le tienen A Cristo aquí adentro? Tiene a Cristo En su corazón Ahora hay que sacar Las promesas Activando ¿Cómo? Por la fe Cuando recibo La información Que es la promesa La palabra Cumplo la palabra Diciendo sí Y amén Y estoy en él Se activa en mí La voluntad de Dios Que es buena Agradable Y perfecta Y voy viviendo En ese estado De plenitud Y voy sacando De adentro Para afuera Porque hoy Todo, 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 todo Lo que Dios Tiene para mí Está adentro Amén ¿Cuántos saben Que todo lo que usted Necesita adentro? Usted tiene que sacar La salud de adentro Usted tiene que sacar La prosperidad de adentro ¿Por qué? Porque cuando usted Descubre En la palabra Su mente entiende Y le dice no Al sistema Del mundo No contamina Su espíritu No contamina Su carne Entonces alinean La mente Y el espíritu Inmediatamente Entonces le manda Una señal Dice sí Y amén Y empieza a convertirse En una realidad Usted engendra Esa voluntad Y empieza a salir Y de su interior Empieza a fluir ¿Qué cosa? Ríos de agua viva Aleluya Ríos de salud Río de bendición Río de prosperidad Y lo que sale De su boca Es un manantial De fuente de agua viva Un torrente Y el enemigo No puede contrarrestar Porque usted Es la boca De Dios En la tierra Usted es la boca De Dios En la tierra Ríos Entonces vamos Rápidamente Ahora A Gálatas 3 22 Aleluya ¿Están conmigo? Gloria al Señor Dice Mala escritura Lo encerró Todo bajo pecado Para que la promesa Es Para que la promesa Que es por la fe En Jesucristo Fuese dada ¿A quién? A los creyentes Las promesas Solamente para quién Para los que creen Ahora Ese es el tema Salir de estar En yo Creo en mí Creo en lo que El mundo natural Creo en el humanismo Creo en la filosofía De este mundo Creo en las fuerzas humanas Creo simplemente eso Creo que nosotros Podemos solucionar el problema Yo le voy a contar Es interesante Cuando usted va Y confronta En un sistema Del mundo Y le presenta La vida El espíritu Le presenta Jesucristo Ellos inmediatamente Tratan de decir No es la fuerza La voluntad Es la fuerza Del hombre Que venció Entonces ¿A quiénes? ¿Para quiénes Son las promesas? Digan conmigo Los creyentes Los creyentes Aquí habla De católicos Bautistas Pentecostales Asamblea de Dios Budistas No Creyentes Creyentes Cómo se llama Cómo te llama la Biblia Creyente ¿Qué es usted? Un creyente Y los creyentes Que son los que viven En el sí Y en el amén En el sí Y en el amén Y todas las promesas De Dios Porque usted vive En el sí Cuando le dice Usted viene la palabra Y le confronta Honra a tu padre A tu madre Usted que dice Sí y amén Amén Entonces la promesa De Dios Se activa Vivo Largo Vida Todo me tiene Que ir bien En el nombre De Jesús Usted viene La palabra De Dios Dice Ir y hacer Discípulo Cuando usted dice Sí y amén Entonces dice Estaré contigo Hasta el final Del día Esa es la promesa Pero usted tiene Que aprender A decir Sí y amén A su obligación Cuando dice Verdad Al que cree Y sea bautizado Sí y amén Será salvo Usted que ya sabe Qué tiene que hacer Bautizarse En un acto De su voluntad No la voluntad De tu abuelita Y de tu papá Y de tu mamá De tu tía Y de quien sea La voluntad De Dios Que es buena Y agradable Y perfecta Porque es buena Porque activa La promesa Sobre tu vida Porque en el bautismo Se activa El poder De la resurrección Si o no Romano 6 Me identifico Con su muerte Y también Me puedo identificar Con su vida Pero eso es un acto De sí y el amén Galatas 3 29 Y si vosotros Sois de Cristo De quien somos De Cristo Nosotros no somos Del catolicismo No somos De la asamblea De Dios No somos Del centro familiar No somos De la iglesia bautista No somos Del protestantismo Somos de Cristo Cristo no tiene Títulos de la tierra Dado por los hombres Somos de Cristo Cristo no se limita A una simple Organización humana El cuerpo de Cristo El misterio Es una revolución Espiritual Sin límite En el nombre De Jesús Y dice Y si vosotros Sois de Cristo Dice Ciertamente Que somos Linaje De Abraham Soy Y herederos Según la promesa Aleluya Cuántos herederos Tenemos aquí Herederos Ahora nuestra herencia Señores Si soy linaje De Abraham Yo tengo que aprender A activar Las promesas Que se le hizo Abraham ¿Por qué? ¿Por qué dice Abraham? Porque Abraham Fue el padre De la fe Originalmente Es el que activó El sistema De la fe Y no de la ley Atienda Usted va a descubrir Cosas tremendas Hoy La ley Antes Y la ley Después Y como Abraham Ya activó El sistema De la fe Y él empezó Saliendo Dice Para recibir Sin saber A dónde se iba Como dice En Hebreos Capítulo 11 Versículo 8 Creo que estaba Ahí Vamos a ver Si está ahí Hebreos 11 Por la fe Habrán siendo llamado Obedeció Dice Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde se iba Cuando Dios Te invita A hacer un viaje Con él Él no te va A revelar Todo ¿Por qué? Porque eso Va a limitarte Dios tiene más Dios tiene más Dios tiene más Dios tiene más Él no te va A mostrar todo Porque hay más Porque si te muestra Te limitas A vos Y Dios No es una persona Que se limita Y los creyentes Tienen que vivir Se presenta la oportunidad Si y amén Se activa el reino Y te vas caminando Con Dios Y se presenta otro La palabra Si y amén Se activa ¿A quién? A los creyentes Y cada paradigma Tienes que ir rompiendo En tu vida Cada paradigma Se tiene que ir rompiendo Dice la palabra El Señor Miren lo que dice En Galatas 3.29 Linaje 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 Y dice De Abraham Somos Entonces ¿Cuál es la problemática? Ya empieza En Galatas 4 Pero también digo Entre tanto Que el heredero Es niño En nada Difiere del esclavo Aunque es ¿Qué cosa? Señor De todo Ahí está El niño espiritual Es la persona Que se quedó estático En su vida En su llamado El que no invirtió En su vida espiritual ¿Cómo yo invierto En mi vida espiritual? ¿Saben cómo? Yéndome a una célula Donde me Ahí tengo que recibir Instrucción Del líder Y al que el líder Alguna vez No me gusta Se prueba Mi amor Se prueba Si estoy Puedo sujetarme Se prueba Muchas cosas En mi vida Cuando estoy en una célula Hay gente que me rodea Que no son Las fuentes perfectas Justamente Dios generó Este sistema Para pulirte a vos Para que En sus imperfecciones Muestre Cuán imperfectos Somos también Aleluya ¿A quién le gusta eso? ¿Verdad? Y claro Cómo va a descubrir Tu imperfección Si alguien Hace algo De pronto Dentro tuyo ¿Qué sale? Ira Y no a la carne Entonces ¿A ver? Descubrís que todavía Tenés Imperfecciones Te peleaste Con tu señora Alguna aflicción Descubriste Que dentro Tuyo Todavía tenés Que decirle No Algunas cosas ¿Por qué? Porque los que se acercan Para recibir la promesa Tienen que entender Que tienen que decir No a la carne Y no a la contaminación Del espíritu Pero ahí es donde Dios va Sacando tu basura Y la mía Aleluya Para que tenga oído Que oiga Ahora por qué No le decimos Si amén Porque el heredero Dice cuando es niño Por eso el niño Tiene que hacer Su proceso De crecimiento Crecimiento Dice que en el 2 Dice sino que está Bajo tutores Se va a su célula Aleluya Y curadores Se va al seminario De sanidad ¿Por qué curadores? Porque en los seminarios De sanidad Usted se libera De todos sus De todos sus demonios Saca todas Sus cosas erradas Todo lo que tiene Que sacarse Para que usted pueda Fluir En un estado De plenitud Amén Para el que tenga oído Entonces Señores Que importante Entender este proceso Del heredero Entonces miren Lo que dice En el 3 Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos Del mundo Ya no estamos Más bajo los rudimentos Del mundo Y terminamos con esto Porque aquí vienen Cosas tremendas Ahora que es lo que Yo quiero mostrarle a usted Dice en Gálatas Capítulo 4 Versículo 21 Y aquí empieza Una tremenda revelación Pero no vamos a poder Terminar hoy Pero Si Dios permite Más adelante ¿Qué dice? Decidme los que queréis Estar bajo la ley No habéis oído No habéis oído La ley Porque está escrito Que Abraham Tuvo dos hijos Uno De la esclava Y el otro ¿De quién? De la libre Amén Pero el de la esclava Nació según ¿Qué? La carne Más el de la libre ¿Por la qué? Cada Cada promesa Que se activa De Dios en mi vida ¿Qué produce? Libertad Amén Cada éxito Fuera de la promesa Que yo hago Con mi fuerza Y que yo creo ¿Qué produce? Esclavitud Amén Aleluya Yo les cuento Porque así es No vaya a mirar Todo lo que brilla Porque en el mundo Brilla muchas cosas Pero no tiene luz Es un brillo Que no tiene luz No puede iluminar ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no puede generar El verdadero cambio Porque el éxito temporal Nos lleva a la destrucción El éxito sin límite Nos lleva a la eternidad Con Cristo Entonces ¿Qué dice? Pero el de la esclava Nació Según la carne Más el de la libre Por la promesa Y ahí está la clave ¿Qué es lo que yo hago Nacer en mi vida? ¿Qué hago nacer? Cuando usted toma Una mala decisión Para hacer nacer algo Aunque le solucione Temporalmente Eso que usted hace nacer Le va a generar Una esclavitud ¿Sí o no? Claro que sí Por ejemplo Usted tiene un problema Y le ofrece Le hacen una oferta De una solución Fuera de la voluntad De Dios Usted ve como Una gran oportunidad Y dice Dios me mandó esto Dice No es que te mandó El diablo te está mandando ¿Por qué? Porque vos tomas eso Mira voy a hacer Correr tu expediente Si me das mil dólares Hace rato Estaba esperando Mi expediente Y Dios parece Que no me escucha Y esas mil dólares Te corre el expediente Pero después allá Te espera la guillotina Todo La guillotina Le va a esperar Todo lo que es nacido De la carne Señores Te va a esclavizar No va a tener Va a seguir Con esa culpabilidad Y vos sabes bien Los hijos de Dios No pudimos vivir Bajo esclavitud El niño busca Soluciones rápidas No le importa Lo que quiere Lo que quiere Es solución rápida Pero que hace Nacer De la carne Amén Pero nosotros Que hacemos Nacer Del espíritu Dios va A darte la victoria Si vos te agarras De él No importa Lo que pasa aquí Vos se ha agarrado A él Cerra tu ojo Bien fuerte Y espera en Dios Y de pronto La promesa Va a tumbar Toda la estructura Y la victoria Va a ser sin límite Y nunca te va A traer Esclavitud Aleluya Nunca te va A traer Esclavitud Entonces Que extraordinario Se me acabó El tiempo Pero aquí está La cual dice En el versículo 24 La cual es En una alegoría Pues estas mujeres Son los dos pactos El uno proviene Del monte Sinaí El cual da hijos Para esclavitud Este es Agar Y 25 Porque Agar Es el monte Sinaí En Arabia Y corresponde A la Jerusalén Actual La Jerusalén Actual Hay gente Que le quiere Judaizar A los hijos De Dios Para que vamos A hacer regresión Regresión al judaísmo No Del judaísmo Hemos salido Viene toda la proyección Ellos guardaron La promesa Pero ahora Entramos Sin límite Amén La gente Quiere judaizarle Quieren volver A la Jerusalén La de la tierra Bendecimos a Jerusalén Pedimos por la paz De Jerusalén Pero no somos esclavos De vuelta A ese sistema Amén ¿Por qué? Porque dice La cual es una Algoría Pues estas mujeres Son los dos pactos El uno proviene Del monte Sinaí El cual da hijos Para esclavitud Esta es Agar Porque Agar Es el monte Sinaí En Arabia Y corresponde A la Jerusalén Actual Pues esta Junto con sus hijos Están que En esclavitud Más La Jerusalén De arriba La cual es Madre De todos nosotros Es libre Amén ¿Cuántos quieren ser libres? Nos ponemos de pie Entonces La Nuestra madre ¿Quién es? Dice la Biblia La Jerusalén De arriba ¿Por qué? Ustedes van a escuchar En el próximo mensaje El poder De la Nueva Jerusalén Aleluya Entonces Para que ustedes vean En Hebreos 12 ¿Cómo yo tengo que activar Las promesas de Dios? Dice así En Hebreos 12 Versículo 22 Sino que Habéis acercado Al monte de Sion A la ciudad Del Dios vivo A la Jerusalén La celestial A la compañía De muchos millares De ángeles A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En el cielo A Dios El juez de todos Los espíritus De los justos Hechos perfectos ¿A quién? 24 A Jesús El único Y suficiente Mediador No hay otro mediador No es Pedro No es Emilio Abreu No es Santo No es María No es nadie Señores El mediador ¿Quién es? ¿Quién es el mediador? Jesús Es el mediador Del nuevo pacto Y a la sangre De los ciudadanos Que habla mejor Que la de Abel Aleluya Nosotros nos hemos acercado Ahí en adoración En arrepentimiento En comunión En el sí Y en el amén Empezamos a proyectarnos Por eso dice En Colosenses 3.1 Si habéis resucitado Con Cristo ¿Qué dice Colosenses? Pues buscar las cosas De arriba No es la voluntad De Dios Está arriba No aquí Entonces si habéis resucitado Con Cristo Buscar dice Donde está Cristo Sentado Ahí empezamos a proyectarnos Señor Hágase tu voluntad Y no la mía Entonces estoy buscando Y no por aquí Buscando en el mundo natural Ahí tengo que decirle No, no a la contaminación De la carne No a la contaminación Del espíritu No a la voluntad humana Sino a la Sígueme a toda la voluntad De Dios Que produce Un río Que empieza a fluir En mi vida Y empiezo a hacer La expresión De la revelación Por mis poros Del propósito Y diseño de Dios Para influenciar Y saldrá virtud De ti ¿Por qué virtud? Saldrá poder Porque dice que La sombra de los apóstoles Sanaba a los enfermos El que te toque Va a recibir bendición Porque dice que finalmente Serás bendición Así dice en Génesis 12 Y serás bendición Entonces señores Hoy Dios nos llama A un nuevo nivel Amén Cierra sus ojos Ahí donde está Padre en el nombre De Jesús Yo declaro que tu iglesia Camina a un nuevo nivel De gloria Poder y bendición Gracias Señor Porque las promesas La promesa Activa las promesas Y Señor nos posicionamos En el sí Y en el amén En Cristo Jesús Señor juntamente Con el creyente Abraham Somos bendecidos Y así como Abraham Lo bendijiste Señor Hoy me bendice a mí Le bendice a cada uno De tus hijos Levanta tu mano derecha Y diga conmigo Toda la bendición Que es de Abraham Es mía En Cristo Yo soy bendecido Ahora vivo En el sí Y en el amén Gracias Señor Porque ahora vivo En lo infinito Se rompen Todos los límites Y me proyecto A mi destino Donde no hay techo Ni la muerte Tiene poder En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Aleluya Padre yo bendigo A tu iglesia Declaro esta semana Semana de bendición Semana de éxito El favor de Dios El olor El olor El olor Agradable De la unción Te acompañará Para algunos Será para vida Y para otros Para muerte El Señor te levanta Y no serán Tus fuerzas Serán la fuerza De Dios Porque aprendiste A vivir en el sí Y en el amén Viviste No en la Jerusalén De la tierra En la Jerusalén De los cielos Te proyecta Una vida Del espíritu Y no de la carne No de las emociones Si Señor Ahora Yo bendigo A tu iglesia Y se activa Sin límite Un nuevo nivel De crecimiento Un nuevo nivel De gloria Y poder En el nombre De Jesús De Nazaret Te bendigo Con salud Te bendigo Con prosperidad Te bendigo Con la favor De Dios Te bendigo Con el magneto Para ser un imán Y atraer La multitud de gente Que serán sanas Libres Y salvas En el nombre De Jesús A través De tu vida Y no mires Lo que no podés Porque ahora mirás A través de Él Y todo lo puedo En Cristo Que me fortalece En el nombre De Jesús Amén Y amén Y amén Aleluya Amén Amén